Con las fuerzas especiales aumenta la sensación de seguridad en Tuluá en los últimos días. Alerta por robo de ganado en zona montañosa entre Barragán y Roncesvalles. Desde Tuluá viajaron a la gobernación madres de niños con enfermedades huérfanas para pedir mediación ante Comeba. Dicen que no se moverán hasta que le solucionen. Se mueve la política en Tuluá. Marco Arbeláez espera aval del Partido Verde y Robinson González dice que no negociará el aval del Centro Democrático. En Deportes, Cor Tuluá presenta sus refuerzos para la segunda temporada del año. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues sicarios atentaron contra la humanidad de una adolescente en el corregimiento de Aguaclara. Aunque la joven no le expresó amenazas a la familia, las autoridades de Tuluá asumieron las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. Hacia el mediodía de este miércoles, la tranquilidad que se vivía en el sector conocido como Los Caimos se vio alterada con el accionar de sicarios en Tuluá. El hecho dejó gravemente lesionada a una menor de 16 años, quien recibió cinco disparos en distintas partes de su cuerpo. La adolescente fue trasladada de urgencias a un centro asistencial en Tuluá. El hecho se presentó en el Callejón Martínez del corregimiento de Aguaclara, zona rural plana de Tuluá. Sobre sus autores y causas, la policía del municipio expresó que se adelantan las investigaciones para esclarecer este atentado. Bueno, estamos hablando de todas las labores de policía judicial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para lograr esclarecer este hecho, identificar cuáles fueron los móviles, el actor material e intelectual de este hecho, en el cual resulta una menor lesionada con arma de fuego. Esta persona fue trasladada de manera inmediata a la clínica de San Francisco, donde se le prestan los primeros auxilios y es allí donde aún se encuentra en intervención quirúrgica. Esperamos una pronta recuperación. ¿Qué hipótesis se pueden manejar preliminarmente de este caso? Bueno, esta menor de edad aún no registra ningún tipo de antecedentes en el SPOA ni en el sistema de responsabilidad penal para menores. Estamos trabajando en ello, estamos pidiéndole la colaboración también a la comunidad para poder generar una teoría del caso y poder dar indicios qué fue lo que ocurrió allí. Hay muchas hipótesis, vamos a trabajar en cada una de ellas para ir desvirtuándola a medida que va llegando la información, a medida que van llegando elementos de juicio, evidencia física y elementos materiales probatorios que permitan realmente plantar una teoría del caso y trabajar en ella. Con la llegada de las Fuerzas Especiales a Tuluá se ha garantizado la disminución de homicidios en el municipio y continúan los esfuerzos por brindarle garantías de seguridad a los ciudadanos. La labor mancomunada de las autoridades de policía, gaula y ejército han permitido devolverle a la ciudad la tranquilidad en los últimos días. Bueno, nosotros contamos con el apoyo del gaula militar que precisamente esta semana se hace ya de manera oficial la entrega de un lugar que fue adecuado en el centro de la ciudad para que precisamente estos uniformados especializados en combatir el tema de la extorsión tengan la confortabilidad para que desarrollen su actividad de inteligencia y de contrarrestar esta modalidad de delito desde el centro del Valle, o mejor desde Tuluá en favor del centro del Valle del Cauca porque no solamente nos vamos a ver beneficiados los tulueyos, sino también aquellos municipios que reciben ese servicio institucional como Río Frío, Trujillo, Andalucía, Guadalagrana, incluso el municipio de San Pedro. Para nosotros es fundamental porque llega a fortalecer un esquema de seguridad que nosotros estamos trabajando para que la gente en Tuluá se sienta mucho más tranquila. Y también recibimos con beneplácito el anuncio que hizo la doctora Dilia Francisca Toro, gobernadora de nuestro departamento, donde decidió apoyarnos con la presencia de fuerzas especiales del Ejército Nacional en patrullajes en el municipio de Tuluá. Según el funcionario han disminuido los casos de extorsión. No, hoy de pronto se ha anunciado un caso, o mejor dos casos que desafortunadamente cobraron víctimas. El caso de la ciudadana sobre la carrera 40, propietaria de un establecimiento comercial que las primeras hipótesis, o mejor las versiones iniciales, indicaron un presunto caso de extorsión. Situación que fue totalmente desvirtuada. Hoy se adelanta en una investigación que esperamos que próximamente se arrojen los resultados para esclarecer los móviles, pero también los autores materiales e intelectuales del homicidio. Pero descartamos como tal ese tema de extorsión. Lo mismo con un comerciante muy joven que perdió la vida en el sector del barrio Fátima, donde por su condición de comerciante, la primera hipótesis que establecí, que se estableció incluso por redes sociales, fue un presunto caso de extorsión, y también tenemos la capacidad de decirle a la ciudadanía que nosotros lo desvirtuamos. Ya existen unos móviles muy precisos, incluso unos responsables del homicidio, y estamos esperando que los organismos de inteligencia también resuelvan de manera oportuna los móviles que llevaron a, o que ocasionaron esta muerte, y también para conocer tanto el autor material como los intelectuales del homicidio. Pero de estos dos casos, estamos en la capacidad de desvirtuar que obedecieron a presuntos hechos de extorsión en Tuluá. El llamado sigue siendo para quienes son víctimas de extorsión, hagan su denuncia. Pero que se tiene que atener a las consecuencias. Hoy tenemos un grupo muy fuerte trabajando en el tema de investigación, pero también la presencia del GAULA militar, que ante la extorsión nos va a permitir llevar a estos bandidos a los estrados judiciales. Y el mensaje no solamente para ellos sino para la ciudadanía es que no vamos a descansar en trabajar de manera contundente, en poder reducir a su mínima expresión este tipo de modalidad, pero sobre todo que la ciudadanía sienta tranquilidad, pero sobre todo nuestros comerciantes, las personas que desarrollan actividades comerciales. Hace poco, incluso un par de días, se hicimos con la Policía Nacional una presencia efectiva en las galerías de la ciudad, porque no deja todavía de generar una sensación sobre el presunto cartel de la cebolla o del cilantro. Hoy estamos trabajando precisamente en generar esa seguridad ciudadana y fue una labor que desarrollamos la semana anterior con Espacio Público, Secretaría de Gobierno, Policía Nacional, Grupo Antiextorsión, para que cualquier comerciante, en cualquier actividad que desempeñe, la pueda desarrollar con total tranquilidad y eso se lo garantizamos nosotros como autoridad local. La labor de seguridad y vigilancia en la ciudad también se reforzará. Nosotros vamos a contar de manera permanente con 18 unidades del Grupo Gaula Militar que tienen asiento en Tuluá, que están ubicados, que ya están instalados para prestar su servicio a la región Centro Vallecaucana, pero lógicamente con mucho énfasis en Tuluá. Y el Grupo de Fuerzas Especiales es un grupo conformado por 35 uniformados aproximadamente, o militares, que nos vienen a hacer apoyo de control y vigilancia en los diferentes sectores de la ciudad. Es un grupo significativo que lo que queremos es que desde allí se genere mayor percepción de seguridad ciudadana para nuestro municipio. Vamos a una pausa comercial. Al regreso esperen más información en CNS Noticias. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Entonces, aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931. ¡Los esperamos! Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Mira, ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. ¡1,500 pesitos! Esto es precio de locura, venga, ¡me encanta! Hola, soy Diego Fernando Salazar, medallista olímpico, egresado de la UCEBA. Y mi mejor recomendación es que sigan sus estudios universitarios. En la UCEBA formamos ganadores, porque ser profesional definitivamente cambiará tu vida. Estudia en la UCEBA, oferta académica para segundo semestre de 2019, para las carreras de psicología, ingeniería industrial e ingeniería ambiental. Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Inscripciones abiertas hasta julio 4 en nuestra página web www.uceba.edu.co. Institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad. Y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasurib.gov.co. En óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! El hurto de ganado volvió a ser noticia. Esta vez en zona montañosa alta de Tuluá, en límites con el municipio de Roncesvalles, Tolima. Situación que alerta a las autoridades y a ganaderos de Barragán y Santa Lucía. En un proceso administrativo articulado con la alcaldía del municipio de Roncesvalles, especialmente con el doctor Jorge Iván Díaz, secretario de gobierno de esta localidad, ponen conocimiento de las autoridades de nuestro municipio el presunto hurto de siete semovientes que son encontrados precisamente en esa jurisdicción alta del colgremiente de Barragán que limita con el municipio del departamento del Tolima. Y eso lo que nos permite es trabajar de manera muy articulada precisamente con la brigada militar del Tolima y nuestro batallón de alta montaña. Que inmediatamente encuentran estos semovientes que nosotros pensamos que pueden ser hurtados a finqueros de la región, que son puestos a disposición de la autoridad competente y que de manera inmediata, a través de la red que tenemos de comunicación también con la Policía Nacional, con ganaderos, comerciantes de la región, se establece precisamente la ubicación para poder identificar si estos siete semovientes fueron objeto de hurto a uno de los ganaderos o de nuestra región o al del municipio vecino de Ronses Valles. Lo que nosotros queremos destacar es la manera articulada, pronta, en tiempo real que se actuó. Reiteramos de manera articulada en esa labor administrativa que tenemos con nuestros colegas en el municipio de Ronses Valles. Y el mensaje muy importante para nuestros campesinos es que nosotros estamos trabajando en toda la cordillera, en lo más recóndito de nuestro territorio, precisamente en garantizar que esta clase de hechos delictivos, en el evento en que podamos demostrar que fue un tema de abigato, se puedan efectivamente poder encontrar los responsables. Pero lo más importante es la actuación oportuna, inmediata, en tiempo real, tanto de las autoridades administrativas de los dos municipios, como en el caso de nuestra Policía y Ejército Nacional, que lograron detectar la novedad y que esperamos ya que, en este caso, los organismos de inteligencia, tanto la Fiscalía del CTI y las CIGEN, establezcan si fueron objeto de un hurto en la región. Secretario, ¿pero se conoce de pronto denuncias de que hayan hurtado o ganado aquí en el municipio de Tuluá? Bueno, nosotros todavía, como una versión oficial, ante las entidades competentes, no conocemos. Cuando se da, precisamente, y se establece el hecho que puede ser producto de un hurto, hemos recibido algunas denuncias de campesinos que se han presentado novedades sobre este sector. Entonces, lo importante que queremos, precisamente, es invitar a los campesinos, a los ganaderos que pronto hayan sido objeto de hurto en los últimos días de sus semovientes, que pongan de manera inmediata el conocimiento de las autoridades. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el corregimiento de Barragán, la subestación de policía, tenemos presencia del batallón de alta montaña, en ese mismo corredor por el Alto de Italia, por la Bolsa, por Santa Lucía, y también lo tenemos desde la Unión, por esa vía que conduce, precisamente, al municipio de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. Entonces, ese es el mensaje que queremos, con este hecho, motivar a la comunidad, a que denuncie de manera oportuna para actuar en tiempo real, como se hizo, precisamente, el día de ayer. Precisamente, en este momento, ¿cuál es la ruta de atención? ¿Dónde se pueden acercar los campesinos o ciudadanos, que a quienes pueda pertenecer este ganado, quienes tengan dudas de que pueda ser el de ellos? Bueno, en este momento ya hay conocimiento por parte, tanto del ejército nuestro, como de la brigada, como del departamento del Tolima, quienes tienen jurisdicción sobre esa región, y, lógicamente, con la administración municipal de Roncesvalles y con la nuestra. Y los canales de comunicación son los que ya tenemos previamente establecidos, el 1-1-2-3, o acercarse directamente a las estaciones, para, lógicamente, quien se crea, tener en la propiedad de estos movimientos, pues puedan hacer la reclamación como tal oportuna, y que nos permitan colocar las denuncias correspondientes para adelantar los procesos de carácter investigativo. ¿En este momento el ganado todavía se encuentra en el departamento del Tolima? Sí, se está haciendo un trabajo de manera mancomunada entre las dos autoridades, precisamente para hacer la entrega como tal, una vez se encuentre el propietario de ellos. Se realizó la ceremonia del juramento de bandera de 45 auxiliares de la policía que se encontraban en proceso de formación, los cuales serán destinados a prestar el servicio militar en la jurisdicción del 2º Distrito de la Policía de Tuluá. En una ceremonia especial fueron juramentados los nuevos auxiliares de policía que servirán a su institución en la región. Sí, es una ceremonia especial el día de hoy, donde salen 43 auxiliares de policía, los cuales cumplieron dos meses de capacitación. De estos dos meses recibieron una capacitación táctica en todos los temas policiales. Hoy salen con cinco días de permiso y ya llegan y se van a presentar en cada una de las unidades a reemplazar los auxiliares de policía que ya cumplen su tiempo. Es una actividad importante que van a prestar ellos de servicio a la comunidad, sobre todo los aspectos en el tema de seguridad ciudadana. Para estos jóvenes se abren las opciones por si desean continuar su carrera como oficial de la policía. Es importante que las personas, los jóvenes que quieren prestar el servicio, la mayoría de ellos siguen la carrera de policía, otros pues buscan otras alternativas, pero otros como policías al finalizar el servicio, hacemos una mesa de trabajo de negocio para ellos, para que ellos miren dónde pueden ir a trabajar, les damos como ese canal de comunicación de ellos para que no queden de pronto sin ninguna actividad o queden en el aire. Pero lo importante es que sigan haciendo esa actividad. La experiencia de vida que brinda la Policía Nacional como institución ofrece amplias posibilidades a quienes hacen parte de ella. Sí, la experiencia de vida es de todos los contrastes, es un proyecto de vida grande, de grandes sacrificios, pero siempre uno busca reconocimiento por parte de la misma comunidad que es lo que genera estas actividades tan importantes. Por eso el día de hoy, con estos 43 auxiliares de policía, vamos a reforzar el tema de la seguridad ciudadana. Una gran experiencia que vale la pena explorar para quienes aún no han decidido qué camino escoger profesionalmente. Vamos con la sección en salud con el doctor Jacobo Pérez, que en esta oportunidad nos hablará sobre el cáncer de garganta. Hola amigos y amigas de CNC. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, que son las enfermedades del cuello, donde existen numerosas enfermedades que deben ser tratadas por nosotros los cirujanos. Un fuerte saludo al canal CNC y al doctor Jacobo Pérez. La pregunta es, ¿qué abarca la cirugía del cuello? La cirugía del cuello que nosotros practicamos comprende la cirugía de las glándulas alivares mayores, las parótidas, las submaxilares, los ganglios que hay en el área del cuello y el órgano más importante, que son las glándulas tiroides. En mucha menor importancia, las glándulas paratiroides. ¿Cuál es su entrenamiento con la cirugía del cuello? Cuando yo hice mi especialización en cirugía, un área muy importante en el hospital donde yo me formé era toda la cirugía del cuello. Y además, hice un entrenamiento adicional en el Instituto Nacional de Cancerología, donde manejamos o aprendí a manejar todos los cánceres del cuello y el más importante, por su frecuencia, que es el cáncer de tiroides. ¿Cuál es el principal síntoma del cáncer de tiroides? El principal síntoma por el cual los pacientes consultan y pueden tener un cáncer de tiroides es la aparición de una pequeña masa o nódulo aquí en la parte anterior del cuello, en el sitio donde se proyecta anatómicamente la glándula tiroides, exactamente en esta parte. ¿Cómo se trata el cáncer de tiroides? El cáncer de tiroides es una enfermedad cuyo tratamiento principal es la cirugía. Y cabe, pues vale la pena decir que generalmente la cirugía del cáncer de tiroides es muy exitosa porque logramos la curación de la enfermedad, siempre y cuando, obviamente, el paciente consulte en forma oportuna. Y recuerden, amigos, que más vale una consulta a tiempo que dejar progresar la enfermedad. Pausa para comerciales. Al regreso espere más información en CNS Noticias. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. Doscientos noventa locales en el primer nivel. Sesenta y seis locales en el segundo nivel. Ciento cinco parqueaderos para vehículos. Doscientos veinte parqueaderos para motocicletas. Mall de comidas. Zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Bicentenario Plaza. El centro comercial que enamora. Zona enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol. Producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural. Que no le falten sus hogares. Panela El Trébol. Energía para toda la vida. Autoservicio y supermercado El Campesino. Nos prefieren por tradición y economía. Donde sí es más barato. Venga y compruébelo. Autoservicio y supermercado El Campesino. Cuenta con un amplio surtido de las mejores marcas para su hogar o negocio. Ventas al por mayor y al de tal. Recibimos todas las tarjetas débito y crédito. Bonos BitPass. Y Sodepso Pass. Domicilio totalmente gratis. Marcando el teléfono 224-4272. Estamos ubicados en la carrera 22 con calle 29 Esquina. Y en la carrera 21 con calle 29 Esquina. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas. Donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620. Teléfono 224-0536 y 225-8181. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía. Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante. Vía Campo Alegre, El Paisita Campestre en Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para sus pies. Llegó al Centro Comercial Tuluá. La marca especialista en calzados anatómicos y flexibles. Con correas ajustables y cierre mágico para la variedad de empeines. Con gran variedad de líneas para toda ocasión. Estamos ubicados en el Centro Comercial Tuluá La Catorce. Gracias por seguir con nosotros. El precandidato a la Alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, espera el aval oficial del Partido Verde. Movimiento político con el que ha realizado un proceso. Marco Arbeláez cuenta con el aval municipal y departamental del Partido Verde para avalar su aspiración a la Alcaldía de Tuluá. Feliz y complacido de estar hoy adelantando el proceso en la Alianza Verde. Porque desde hace ya unos cuantos meses fui invitado, después de haber iniciado nuestro movimiento ciudadano, de Caminar la Ciudad, de empezar a despertar ese interés ante los directivos de la Alianza Verde y sus militantes. Y me invitaron a participar de su proceso. El día sábado anterior, después de varias reuniones de precandidatos, de venir a escuchar los directivos municipales y sus militantes, empezaron a formarse ya los lineamientos para el otorgamiento de avales y respaldos políticos. Entonces, en ese momento, digamos que este sábado que pasó, hubo una reunión de la Alianza Verde con todos los precandidatos, tanto de Consejo y Alcaldía, para que participáramos en este debate. Éramos tres precandidatos a la Alcaldía. Estaban César Ariza, David Yarse y Marco Arbeláez, quien les habla. Y la decisión de la dirección municipal fue respaldarme como su candidato a la Alcaldía. Y indiscutiblemente, pues vienen otros procesos. Ahora corresponde esperar el respaldo nacional para finiquitar el aval. Hay que entender que el profesor Sergio Fajardo, él hace parte de un movimiento que se llama Compromiso Ciudadano. Y él hace parte de un sector que compone la Alianza Verde. Lo que ha llevado a que todos los sectores estén participando dentro de este proceso. Y a estas, digamos que todos los militantes, tanto de las alianzas que se han surgido, por eso se llama la Alianza Verde, que es la integración de varios sectores. Han llevado a que el partido, digamos que tenga una diversidad de opiniones. Y finalmente, a la hora de tomar decisiones, pues todas las voces son tenidas en cuenta. Y bueno, ya es un tema de cómo se ponen de acuerdo los directivos. Y cómo se arman, digamos, unas mayorías para tomar decisiones. Que permitan sacar adelante una campaña exitosa. Y bueno, muy contento y complacido porque hemos encontrado el apoyo en diferentes sectores de la Alianza Verde. Y bueno, tenemos la fe y la esperanza de que el partido termine expidiendo lo que se llama el sello verde para poder recibir el respaldo absoluto de la colectividad. Para Marcos significará un gran apoyo contar con el aval de los verdes en su propósito, pues espera nuevos amigos a su favor. Muy contento porque indiscutiblemente estos son procesos políticos que nos llevan a sumar, a encontrar más aliados. Porque los procesos políticos, y más en este en el que estamos hoy, donde estamos enfrentados a las maquinarias políticas tradicionales que tienen sus costumbres de hacer política con plata, repartiendo bultos de gementos, repartiendo diferentes dádivas porque el mercado electoral se ha diversificado de tal manera que a veces uno se sorprende. Pero muy contento porque este proceso político que se va a desarrollar el próximo 27 de octubre, porque nos quedan ya menos de cuatro meses para las elecciones, nos está llevando a que cada día empecemos a despertar más intereses en todos esos sectores alternativos, todos esos sectores que se catalogan como independientes, que no hacen parte del sistema político tradicional, que no compran votos, que luchan contra la corrupción, que se diferencian por tener la responsabilidad frente al medio ambiente, frente a la responsabilidad con los ciudadanos, porque ese es el compromiso que nosotros hemos venido adelantando y compaginamos perfectamente con la Alianza Verde y eso nos tiene muy contentos. No descarta contar también con el apoyo de César Ariza. Indudablemente él es un concejal del partido de Alianza Verde, es un actor importante, un actor político, y yo siempre trato con todo el respeto posible a todos los dirigentes que pueden hacer política de una manera honesta y decente y que quieren sacar adelante nuestra ciudad. Y por supuesto que con César he tenido unos diálogos y bueno, esperemos que las decisiones del partido terminen conllevando a que trabajemos en unidad, porque lo único que nos importa aquí es sacar adelante a Tuluá, garantizar una mejor calidad de vida para las personas que vivimos en este municipio y que las condiciones medioambientales, económicas y sociales nos permitan mejorar esas condiciones para todos los ciudadanos que están esperando en Tuluá que llegue un gobierno honesto y decente a hacer las cosas bien. Espera que el sello verde recaiga sobre él de manera definitiva y que se expida el aval para respaldarlo políticamente. El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Robinson González, quien es militante del Centro Democrático, espera el aval de ese partido para su aspiración. Dijo además a CNS Noticias que no es cierto que él quiere negociar su candidatura y que no se va a unir a ningún candidato una vez obtenga el aval. Debido a los rumores y a las declaraciones públicas y ante medios de comunicación por parte de algunas personas sobre la posible declinación de Robinson González, una vez obtenga el aval del Centro Democrático su aspiración a la alcaldía, el precandidato fue enfático en negar tales afirmaciones. Eso no se ha establecido, eso no se ha hablado, eso no se ha dicho. Nosotros apenas, mire usted, señora periodista, que el 27 de julio apenas empiezan las inscripciones de los candidatos y ya están hablando de coaliciones. Lo más importante hoy es que los partidos, donde milita Jorge Castaño, donde milita John Jairo Gómez Aguirre, donde milita Robinson González, le hagamos propuesta a la ciudad, donde militará Marco Arbeláez, donde militará Luis Fernando Campo. Todos esos candidatos deben hacerle una propuesta a la ciudad. Hoy no está hablando ninguno de ninguna coalición. Dediquémonos a hacerle propuesta a la ciudad. Es la invitación mía a los candidatos. No hagamos artimañas y politiquería. Hagámosle propuesta a la ciudad. La gente quiere conocer cómo podría ser un gobierno del Centro Democrático. Afirma que su propósito es ser avalado por su partido para aspirar a la alcaldía y que de obtenerlo no será para negociarlo con otra campaña. Venimos haciendo una propuesta a Tuluá como precandidato desde hace unos cuatro o cinco meses. Hemos solicitado y le hemos apostado a que el Centro Democrático nos dé el aval para hacer una campaña seria, una campaña de propuesta para Tuluá, una campaña que nos permita hablar del empleo, de la seguridad, de la informalidad, de los temas de salud, de los temas de educación. No creo que uno tenga que pedir un aval para luego terminar haciendo negociaciones que no son del caso. En este momento lo que persigue Robinson González González es que el Centro Democrático le dé su aval para poder hacer una campaña seria y justa y una campaña que le permita decirle a la ciudadanía de Tuluá que tiene otra opción de poder fuera de los candidatos que en este momento rivalizan por el primer cargo de la ciudad. Desde hace varios días Robinson González ha expresado lo que le preocupa de Tuluá a través de videos. Demostrar que Tuluá, que ha mejorado muchísimo en los temas como infraestructura, de pronto en algo ha mejorado algunos temas muy puntuales de desarrollo de ciudad, pero entender la ciudad como un marco donde quepamos todos implica que haya equidad y eso es lo que nos hemos visto durante los últimos años en el desarrollo de la ciudad. Enfatizó que nadie tiene la vocería oficial del Centro Democrático en Tuluá para hacer anuncios ni firmaciones, puesto que la Dirección Departamental en Cali y la Nacional en Bogotá, quienes definen. Sería la hoy, la tiene el senador Gabriel Velasco que es el coordinador departamental del partido, la tiene la doctora Nubia Estela, la directora nacional del partido, ellas son las personas que definitivamente van a tener que tomar cartas en el asunto para la escogencia de los avales de los candidatos al Consejo y de la vara al candidato a la alcaldía. Nosotros conocemos ciertos nombres que han aparecido y que nos han llegado como precandidatos al Consejo de Tuluá. No sé si siguen apareciendo más nombres, tenemos inscritos 26 candidatos, no sé si hayan más nombres, el señor coordinador tampoco nos ha manifestado la inclusión de nuevos nombres, pero vuelvo y le repito, todas esas determinaciones las toma la Dirección Departamental del partido. Y reitera su interés de ser el candidato a la alcaldía avalado por el Centro Democrático. Yo le quiero expresar a la comunidad tulueña que Robinson González es una persona que se ha preparado académicamente, profesionalmente, y ha gozado de experiencia pública y de experiencia privada para servirle al municipio. No tengo ningún interés de proponer mi nombre como carta de negociación. El partido toma determinaciones, Robinson González González hace parte de un partido, hace parte de la línea política del Centro Democrático. Yo soy un hombre de disciplina, yo soy un hombre que me he formado políticamente en este partido y lo que a bien tenga hacer el Centro Democrático es respetable, pero hoy lo que estamos buscando Robinson González es el aval para hacerle una propuesta seria, contundente, con visión de futuro para el municipio de Tuluá. No se les olvide que el Centro Democrático es el partido de gobierno y es importante que se entienda que el gobierno nacional estará en Tuluá si el candidato del Centro Democrático es Robinson González. El precandidato al Consejo Haider Binazco Castro realiza varias actividades para su campaña de mano de la comunidad. El diálogo con CNS Noticias expresó sus propuestas y visión de ciudad, así como su respaldo a la campaña de Marco Arbeláez. Todo quiero agradecer a toda la gente, a todas las personas que me han apoyado en este proceso. Es importante aclarar de que las cosas nosotros las venimos haciendo de la manera correcta, de la manera que es. Estamos haciendo una política transparente, una política de verdad, estamos haciendo una política sin plata, sin maquinarias políticas y esto lo estamos haciendo nosotros con las uñas. Recuerden que la política siempre, siempre, la política tiene que ser de sentido social, más no enriquecerse en las manos. Entonces, nosotros, en esta precandidatura que estamos realizando este año, estamos llevándole a la gente la oportunidad de tener la esperanza, de volver, de volver a rescatar todos los valores que teníamos nosotros como ciudadanos y que se han ido perdiendo con el pasar de los años por una política corrupta, por una política llena de dineros mal habidos que están siendo invertidos en las campañas. Nosotros lo que buscamos es hacer una política seria, una política de verdad y de mano de frente con los ciudadanos. Bueno, en cuanto al comercio, al apoyo a los jóvenes, ¿cuál es el trabajo a desarrollar? Bueno, principalmente al sector que estoy representando es al sector comercial y a los jóvenes emprendedores. Tuluá es una ciudad que tiene inmensas, inmensas oportunidades para todos, pero lo que pasa es que no hay apoyo y no hay quien lo represente. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que estamos buscando por medio del sector comercial y por medio de los jóvenes emprendedores es buscar la oportunidad de poder prepararnos todos y poder sacar el mayor provecho en nuestra ciudad. ¿Sí? Los jóvenes emprendedores no tienen la posibilidad en este momento de poder crecer con sus propios negocios, ¿sí? De sacar sus familias adelante. Entonces, los proyectos más vivos que tengo yo son representar a los jóvenes emprendedores y al sector comercial de la manera adecuada y con buenos proyectos. Bueno, pero precisamente siendo ya concejal, ¿cómo va a apoyar o qué actividades va a desarrollar para poder de que estos jóvenes se sientan apoyados? Bueno, principalmente siempre hay que escuchar a la ciudadanía, ¿sí? Aquí decir de que nosotros, de que yo voy a hacer este proyecto y lo vamos a seguir así, lo vamos a seguir así, no. O sea, primero hay que escuchar a la ciudadanía, escuchar a los jóvenes, crear los proyectos con ellos mismos porque es que ellos y nosotros somos los que sacamos adelante la ciudad, no solamente yo, ¿sí? No solamente yo soy el que saco la delantera aquí en la ciudad por los jóvenes emprendedores. Me siento con los jóvenes, me siento con los representantes al sector comercial y creamos proyectos que de la mano podemos sacar adelante nuestra ciudad. La ciudad de Tuluá tiene jóvenes, tiene jóvenes con muy buenas ideas, muy buenos proyectos para sacar adelante, pasar adelante con sus familias, pero lo que pasa es que no hay apoyo, ni siquiera, ni siquiera los conocen, ¿sí? Entonces nosotros lo que estamos haciendo mi equipo de trabajo y yo es darle la oportunidad a los jóvenes que tienen sus ideas y proyectos a que sean escuchados por los que están arriba, ¿sí? Que nunca los escuchan. Entonces, eso es lo que yo busco en esta candidatura, de que nosotros, las personas del común y corriente, la gente del común y corriente, tenga la oportunidad también que los demás tienen. Pero bueno, precisamente, ¿no cree usted que muchos de los mismos políticos, muchos de los concejales que han pasado por Tuluá, vienen con el mismo tema de que vamos a escuchar, vamos a trabajar, pero al final no hacen nada? ¿Cuál va a ser esa diferencia? Que si lo va a llevar del dicho al hecho. Mire, eso es muy sencillo, siempre lo he dicho, en las redes sociales aparezco y siempre lo he dicho, ¿sí? La política, la política tiene que tener tres factores, el factor número uno es la humildad, el segundo es la prudencia, ¿sí? Y la tercera es la conciencia de hacer lo que se está haciendo, ¿sí? El factor diferencial, el factor diferencial en este momento, ¿cuál es? De que yo soy una persona que no es simplemente de decir, yo soy una persona de hechos, ¿sí? Soy una persona de hechos, yo no me, o sea, a mí no me gusta el tema de decir, yo hago esto, yo hago aquello, que no sé qué, que no sé qué más, no, a mí me gusta es hacer. Cuando yo haga las cosas, ahí es cuando la gente va a ver, no va a necesitar que comprobar y todo eso, no, o sea, la gente está viendo lo que se está haciendo. Uno de los factores que van ahí dentro del proyecto mío es mostrar, mostrarle a la gente por medio de las redes sociales, mostrarle a la gente lo que vamos a estar haciendo, lo que vamos a hacer. Si yo llego al Consejo Municipal, le vamos a mostrar a toda la ciudadanía cuál es el trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Yo le quiero decir a todos los ciudadanos, ¿sí? Si Jaider Vinasco Castro este año, este año no tiene la oportunidad, no tiene la oportunidad de ser concejal de la ciudad, la gente se va a perder una gran oportunidad porque esta puerta que se me abrió a mí, una persona que no tiene nada, no tiene plata, no tiene patrocinios, no tiene billete, simplemente está de la mano de la mano de la ciudadanía y de la mano de mi familia, ¿sí? Con el esfuerzo de todos nosotros, nosotros solitos estamos haciendo las cosas y si este año nosotros no quedamos en el Consejo Municipal, la ciudad se va a perder una gran oportunidad porque esta puerta que se me abre a mí, esta puerta se le abre a todos los ciudadanos como yo, que no tenemos nada. Yo era uno de los que pensaba que no tenía oportunidades en la política porque para la política necesita billete, necesita plata. A mí me decían, usted no puede, usted no puede participar en política porque usted es pobre, eso no es poste de los pobres, eso no es poste de los que no tienen plata y aquí estamos demostrando de que las cosas sí se pueden hacer y yo soy el ejemplo de que las cosas se pueden hacer y de que la política de verdad es posible en nuestra ciudad y se pueden hacer las cosas de una manera transparente y de una manera humilde y consciente. ¿Viene usted entonces trabajando a la mano de Marco Arbeláez? Sí, claro, yo estoy completamente convencido de que la mejor opción que tiene la ciudad de Tuluá como alcaldía es Marco Arbeláez. Legón Comunicaciones es nuevo sponsor del equipo corazón, el Cor Tuluá en este segundo semestre del año será pionero del desarrollo tecnológico. Legón Telecomunicaciones será el encargado de visibilizar al equipo de los tulueños nacional e internacionalmente. La entidad como pilar institucional se enfoca en apoyar el deporte. Fortalecer también todos estos vínculos con el deporte y hacer que se vean visibles todos los trabajos que hace el Cor Tuluá en las divisiones inferiores a nivel mundial e internacional para que todos los jugadores sean visibles y todo nuestro apoyo tecnológico para que esta nueva sede sea una de las mejores del país. Conectividad y permitir que los jugadores tengan acceso al mundo digital y hacer beneficio del mismo es una de las múltiples estrategias que la empresa de comunicaciones llega a fortalecer. Tener la capacidad de mirar tácticas juegos y todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico. Cor Tuluá con este nuevo refuerzo no tendrá fronteras y el apoyo de este nuevo patrocinador permitirá llegar a más lugares de manera masiva. Nuestro pilar es apoyo al deporte apoyo a las instituciones y el deporte es la base la base de construir una nueva sociedad y un mejor futuro para nuestros niños y unir familias también como lo dice Nuestro Logo Tu Mundo Sin Fronteras. Legón Telecomunicaciones la jugará en el Cor Tuluá con tecnología la gerencia de la doctora Luz Estela Serna ha permitido este logro importante tanto para el equipo corazón como para la entidad de comunicaciones. La visión de Legón Telecomunicaciones siempre ha sido jugar de la mano con el deporte somos una empresa joven en Tuluá en el occidente colombiano pero hemos tenido el compromiso grande con los equipos de fútbol estuvimos el año pasado con Fútbol Sala este año gracias a la buena gestión de nuestra gerente comercial de la ciudad de Tuluá la doctora Luz Estela Serna entramos a ser parte del gran equipo Cor Tuluá como tú dices jugando en la posición de desarrollo tecnológico que es la posición que sabemos hacer porque tenemos una vasta experiencia vamos a apoyar al equipo Cor Tuluá para que la ciudadanía pueda ver los partidos desde la sede campestre para que la gente nuestros usuarios y los demás habitantes del municipio de Tuluá puedan ver sus hijos las nuevas figuras del equipo no solo Tuluá sino todo el fútbol colombiano Legón Telecomunicaciones no tiene fronteras y espera llevar ese mensaje a los hogares donde se transmite su señal Sí, la idea y por eso le apostamos muy muy fuerte a apoyar todas estas prácticas deportivas es que toda la ciudadanía de Tuluá así como toda la ciudadanía en los demás municipios donde prestamos el servicio se puedan ver representados vean a Legón como su empresa no solamente de televisión sino también la empresa que apoya todo este tipo de eventos deportivos y muestra a la ciudadanía que podemos trabajando de la mano el sector privado con las grandes instituciones poder crecer de manera conjunta y construir la paz que tanto merece Colombia Este nuevo refuerzo tecnológico del equipo corazón facilitará la conectividad y permitirá que más personas puedan conocer y vibrar con el buen fútbol tulueño Vamos a una pausa comercial al regreso espere los deportes en CNS Noticias Promociones en Clínica OrtoAdvance Ortodoncia desde 40 mil pesos 20% de descuento en diseño de sonrisa Implantes orales desde 890 mil ¿Qué esperas? Marca YAL 224-6204 Pide tu valoración gratis Calle 27 Número 3108 Construir una solución nunca ha sido tan fácil Ahora Bodega Calibanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos en el cual contamos con Argos la mejor marca de cemento gris General Cemento Estructural Cemento Blanco Mampostería Despachos al centro y norte del Valle del Cauca No dejes que solo sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía e Hijos Bueno, bonito y barato Surtites tiene su ropa En Surtites Zuluá Medias Camisillas Batolas Camibuzos Pantalones sudaderas Surtites Zuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252 Surtites tienes ropa Almacen Todo todo para el hogar somos distribuidores de Corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacen Todo calle 27 número 2144 teléfono 224-2680 ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio la limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche los resultados serán efectivos no trate los síntomas no trate los síntomas sino el problema de raíz llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen 100% natural un producto de santa natura En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Regresamos con los deportes El equipo de todos los tulueños recibieron con las manos abiertas a su nuevo patrocinador una alianza que les dará desarrollo tecnológico y conectividad Muy orgulloso de Legón muy orgulloso de una empresa que está acá en Tuluá mucha gente no conoce el esfuerzo que hace por Tuluá en la parte de tecnología Hemos comprado una cámara Pixel que en el mundo atiende muy pocos en Sudamérica nadie Colombia menos en México creo que es una obligación para las categorías menores pronto lo van a ver en la sede Tres Esquinas con una cámara que es como se dice inteligencia virtual inteligencia artificial perdón que se maneja casi que sola y tiene como 3-4 cámaras involucradas ahí en 1.980 grados se pueden transmitir los partidos y grabar los partidos para todo el mundo estamos haciendo un sitio especial dentro de la cancha de Tres Esquinas no sé si ustedes lo habrán visto un espacio donde van a haber computadores cámaras control y la idea es tener a Cortulá en el mundo y eso es valioso en la tecnología médica hemos avanzado mucho equipos que no los tiene sino nacional o algunos el deportivo Cali de modo que siempre queremos ser pioneros queremos ser de avanzada y ojalá que eso sirva para que el crecimiento logro también sea valioso porque de nada sirve sin el elemento humano si tienes tanta maquinaria o tanta tecnología y no la sabes leer tenemos los GPS los Catapult ahora esta cámara tenemos software un poco de programas que esperemos le sirvan a Cortuló para mostrarse ante el mundo Legón Telecomunicaciones estará encargado de la conectividad puesto que es la empresa idónea y correcta que podrá posicionar en el mundo masivo al equipo corazón ellos nos van a facilitar el tema de redes de wifi de conexiones de conectar esos grandes equipos y creo que son las personas ideales y como lo decían ellos en la hora en la presentación son otro de los mejores refuerzos que hemos conseguido para Cortuló con este nuevo refuerzo Cortuló llega para este segundo semestre recargado y activado para jugársele y clasificar a la A Cortuló presenta sus nuevos refuerzos para este segundo semestre del año jugadores de gran experiencia futbolística con la intacta para clasificar a la A el comité ejecutivo del Cortuló dio a conocer los jugadores que entran a ser parte del equipo creo que los refuerzos van a ser importantes seguramente algunos no los conocen yo los conozco muy bien creo que es un acierto esperemos que ellos demuestren en la cancha demuestren durante este semestre que es un acierto es un compromiso que ellos tienen con Cortuló con la ciudad de Tuluá con ellos mismos con esta institución que está haciendo esfuerzos grandes y consideramos que son los refuerzos adecuados hemos tomado correctivos para eso es el camino para tomar correctivos cuando uno no se encuentra bien estamos buscando un defensa central no ha sido fácil queremos tener un jugador muy importante en esa posición y vamos a seguir intentándolo porque yo creo que los tulueños merecen que su equipo esté en la categoría los nuevos jugadores que vienen a reforzar al Cortuló llegan con toda la actitud para llevar a la gloria al equipo corazón Abimiled es un volante de marca lo conocemos muy bien de gran recorrido es una fiera como yo le digo usted es mi fiera ahí en la mitad del campo Muñoz José Muñoz es un jugador que es de amplio recorrido yo lo conozco casi desde los 18 años pertenecía a Nacional y desafortunadamente no pude tener acceso a él hoy estaba en Leones es un jugador digamos del estilo de Jaime Córdoba pero es un jugador mucho más dinámico que Jaime Córdoba tiene gol tiene buena patada es una muy buena contratación John Henry Sánchez es un extremo que yo venía buscando hace dos o tres años es un extremo Portuló juega mucho por las puntas y es un extremo que va a ser valioso él estaba en el pasto tuvo casi que la maleta en enero para venir acá pero el técnico no lo dejó ir al final digamos que Portuló cuenta con la fortuna de que no tuvo la oportunidad porque John Cardona le quitó esa posición que es un jugador que hizo una muy buena temporada con Pasto y ahorita se fue para el exterior de modo que es un extremo muy valioso Brian Lucumí es un jugador que él tiene que hacer un esfuerzo más porque siempre fue un jugador muy importante en la zona de extremos estamos buscando extremos porque Portuló ataca mucho por los extremos es un jugador de buen recorrido los momentos se le van pasando a la gente espero que este momento no se le pase y que aproveche la estadía en Portuló y que dé todo lo que él es capaz de dar André Felipe Rivera es un lateral izquierdo como le digo siempre queremos explotar esas líneas tenemos a Fabio Delgado tenemos a André Felipe Rivera creo que vamos estando cubiertos en la mayoría de las posiciones la vida de Chirris y Hugo Palacios necesitamos buscar extremos más veloces más poderosos Chirris hizo muchos goles esperemos que estos hagan más goles que Chirris Mateo Puerta tenemos los dos laterales uno de selección Colombia que es Colorado y Ancalos tenemos a Medita y creemos que la posición de central tenemos que encontrarla una posición donde hemos fallado donde desperdiciamos mucho gol y queremos un jugador de muy buena talla que vaya bien arriba tanto en la parte ofensiva como en la defensiva de esta manera queda conformada la selección del corazón del valle con la que se espera en este segundo semestre poder clasificar a la A y celebrar en el 2020 vamos a una pausa comercial al regreso esperen más información en CNS Noticias en Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 250-09-73 celular 316-98-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio dirigida de la Oro un punto de seguridad de la Oro de la Oro de la Oro 15-3 12-3 cuadrilla de Oro de la Oro de la Oro ¡Buenos días! 25 07 Yo también jugué el mismo número Ay, lo felicito, mi hermano Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya a cualquier punto Gane y juega Aplica descuentos de ley Ponele mango, biche, sal y limón Ponele noche Salsa y levante Ponele todo eso y mucho más Que blanco Le pone el sabor Ponele sabor Ponele blanco ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro Enfermedades como estreñimiento Y cáncer de colon Empiezan porque el colon está sucio La limpieza del colon debe formar parte de todo programa Para bajar peso y promover Una excelente salud Tomando dos cápsulas en la mañana Y dos cápsulas en la noche Los resultados serán efectivos No trate los síntomas Sino el problema de raíz Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla Y pida Fibrozen 100% natural Un producto de Santa Natura Desde la Secretaría de Bienestar Social Articulada con la Fundación Fundapaz Adelantan proyectos en pro de los peluqueros afro del municipio de Tuluá Estamos invitándolo La Secretaría de Bienestar Social La coordinación étnica a cargo de la doctora Milena Hurtado La Fundación Fundapar Cuyo representante legal es el señor Martín García Estamos invitando a todos los peluqueros A un curso de peluquería Que se va a dictar con la certificación SENA Con la profesora Miriam Ella es la que nos va a dictar este curso de peluquería Del 2 al 5 de julio estarán abiertas las inscripciones En Secretaría de Bienestar Social Diagonal a la Escuela María Goretti Este curso es completamente gratuito La inscripción es durante esta semana Del 2 al 5 de julio Durante todo el día Hora oficina pueden acercarse allá A la Secretaría de Bienestar Social Allá en el barrio Chiminangos El curso de peluquería se iniciará a partir del 8 de julio En horas de la mañana La inscripción, no hay que pagar un peso Estamos ahí dispuestos a colaborarles Ustedes saben que sin certificación SENA Pues a veces están desamparados Esa certificación SENA les sirve hasta para trabajar en el exterior Entonces los invito Los peluqueros que todavía no tienen ninguna certificación Que se acerquen, se inscriban Y puedan hacer este curso allá en Chiminangos Bueno, ¿a partir de cuándo iniciarían? A partir del 8 de julio O sea, que esto es rápido Esta semana la inscripción La otra semana ya arrancaríamos En horas de la mañana Allí, cuando van a hacer la inscripción Pues ahí se les dará el horario De estos cursos, de las clases Para la inscripción solo requieren la copia de la cédula Nada más El que no tenga cédula puede llevar tarjeta Porque hay peluqueros que son jóvenes Y aún no tienen su cédula Pero también los esperamos a ustedes La comunidad de El Progresar Se quejan por la falta de culminación De las obras del Polideportivo del Barrio Ejecución que lleva varios años El proyecto de Gran Envergadura Es un anhelado sueño de la comunidad de Progresar Sueño que se ha visto inconcluso por diversas razones Realmente uno se preocupa Porque este es un proyecto Donde la nación aportó los dineros desde el 2016 Y apenas hasta ahora el 2019 Donde empiezan a hacer este Polideportivo Cuentagotas, ¿no? Porque pues se hace la obra, se para Que se presenta una cantidad de dificultades Y pues es lo que nos manifiesta Pues las personas encargadas Los ingenieros encargados de la obra Bueno, ¿ustedes a dónde se han manifestado? No, nosotros nos hemos reunido con las personas indicadas Incluso hace por ahí un mes más o menos Que nos reunimos con las personas encargadas Con el ingeniero de la obra Con la persona que viene del Ministerio Bueno, de la Nación Donde nos han dado estos recursos Y pues nos han manifestado Pues que han tenido una serie de dificultades Primero porque no estaba el interventor Porque cambiaron el interventor Ahora porque lo cambiaron Otras cosas porque han salido Han surgido cosas dentro del proyecto Que han debido cambiarlas Entonces se necesita Otro tipo de tiempo Para ellos poder organizarse Es la respuesta que nos han dado Estas personas Frente a este tema Se ha hecho referencia ante el DANE Más o menos un mes Vino una persona aquí del DANE Vino la ingeniera encargada de la obra Y pues nos han manifestado Una cantidad de inconvenientes Que se les sale de las manos a uno Porque realmente esto es un proyecto de ellos Y que uno no sabe realmente Porque como les dije inicialmente Este es un proyecto Que fue aprobado por la Nación Y que se giraron los dineros Desde el 2016 Y pues ya llevamos el 2019 Vamos a ver Ojalá que de pronto Contemos con la buena voluntad El alcalde Y empiece a empujar Un poquitico más este proyecto Porque pues ya se va a acabar El gobierno de Gustavo Vélez En el cual pues también Se ha comprometido Pues con todo este tipo de obras Lo que la comunidad se pregunta Es por qué si la obra Estaba aprobada en el 2016 Apenas comenzaron las obras En el 2019 Apenas hasta este año En el 2019 Han empezado apenas Y mire ya estamos hoy En julio Y no hemos podido terminar ¿Y sabe usted el monto Del cual giraron? Sí claro Se giraron 2.160 millones de pesos Para tres polideportivos en Tuluá Bien ¿Y sabe Les han dicho Les han dado respuesta De este dinero ¿Cómo ha sido distribuido? Sí Realmente Pues no han dicho Que han tenido dificultades Porque no han desembolsado Pero inicialmente Yo pedí información El año pasado Incluso Que me tocó Entutelar Para poder que me diera La información En los cuales Yo tengo Toda la información Donde se dice Qué cantidad de plata Depositaron Aquí en el municipio Para que realizaran Desde el 2016 Y tengo también El número De la póliza En las cuales Todo se realizó No entiendo Las razones Por las cuales Se ha demorado Todo este trámite Para hacer este polideportivo La obra Está suspendida Nuevamente Y a los vecinos De Progresar Les preocupa Que no exista Un doliente Para terminar Su ejecución El llamado Al alcalde Realmente Es que Este es un compromiso Del alcalde En los cuales Pues es nuestro Nuestro dirigente Nuestro líder Para que Ponga en cintura A estas empresas De las cuales Los contratistas Han hecho Para poder salir adelante Con el polideportivo Y mirar lo que haya que hacer Porque estamos En manos del alcalde Que es nuestro líder Como se lo decía inicialmente CNC Noticias Intentó obtener Respuesta oficial Por parte de la alcaldía Y desde la oficina De comunicaciones Se informó Que el contratista No ha avanzado Porque no le han pagado Y espera que El supervisor Del departamento De prosperidad social DPS Apruebe el pago Al tiempo Que se sugiere A la comunidad Redireccionar La queja Al DPS El presidente De la Junta De Acción Comunal Del barrio Progresar Carlos Julio Barón Explica De que manera Las juntas De acción Comunal Pueden recibir Ayudas Por parte Del estado Con recursos Para beneficio De la comunidad Pero que Desafortunadamente No se han Utilizado Se trata De recursos Millonarios Aprobados A favor De las Junta De acción Comunal Para el beneficio De la ciudadanía El COMPES Es una figura Que ha generado El gobierno Para poder Ayudar A las Juntas De acción Comunal En los cuales Se ha dedicado Un banco Que llama El BAC Banco De Juntas De acción Comunal Esto Significa Que el estado Está aportando 30 millones De pesos Para acciones Que se puedan Representar En las Juntas De acción Comunal Ojo Son 30 Millones De pesos Por junta Aquí en Tula Estamos hablando De más de 110 Juntas De acción Comunal Y unos Proyectos Hasta 300 Millones De pesos Por barrio O sea Por Juntas De acción Comunal Sin embargo Según Calo Julio Barón No se están Aprovechando No Desafortunadamente No Hemos estado Haciendo Reuniones Justamente Para Motivar Aquellos Líderes De los cuales No entiendo El por qué Están un poco Quietos Donde Tenemos unos Dineros Que están Aprobados Por el estado De más de 10 mil Millones De pesos Para las Funtas De acción Comunal Y esta Es la hora De que No es posible Que solamente Una sola Junta De acción Comunal Que es la Del barrio Príncipe Haya Participado En una Acción Que la Pasaron Ellos Por 7 Millones De pesos Por eso Este líder Comunal Invita A sus Homólogos De Tuluá Para que Se Organicen Y aprovechen Estos Recursos Disponibles Lo primero Que se debe Hacer Es Organizarnos Desafortunadamente Muchas De las Juntas De acción Comunal Estamos Desorganizados ¿Desorganizados En qué Sentido? En el sentido De que No tenemos El problema Es que Que nos Organicemos Para poder Nosotros Así Hacer uso De estos Recursos Que nos Está dando El Estado No solamente A los líderes Sino a toda La comunidad Para que Exijamos A nuestros Líderes Comunales Para que Hagamos Uso De este Recurso No es Posible Que esos 10 mil Millones De pesos Que tiene El Estado Se vayan A perder Por Negligencia Nuestra En estos Momenticos Contamos Con la Doctora Carlota En las cuales Ella Se ha Dedicado Enteramente A organizarnos A ayudarnos A colaborarnos Para que Estos Dinero No se Pierdan Son 30 Millones De pesos Aprobados Por Junta De Acción Comunal Que beneficiarían De muchas Formas A su Comunidad Esto Es para Comprar Equipos De sonido Para mesas Para Embellecer Aquellos Que tienen Sede Para Educación Para todo Este tipo De cosas Que Puedan Generar Un Empleo O Un Mejoramiento Para La Junta De Acción Comunal De los Barrios Una Oportunidad De hacer Mucho Con Recursos Dispuestos Para La Comunidad A través De los Líderes De Juntas Comunales Hasta Aquí Toda La Información En CNS Noticias Recuerde Seguirnos En Nuestras Redes Sociales Donde Nos Encuentran Como CNS Tuluá Channel Plus En Facebook O En Youtube Como Telura Producciones S Tuluá 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 Gracias por ver el video.